Faltan tres días para que su libro salga a la venta y Pilar Urbano ya ha revolucionado el panorama con sus revelaciones. La escritora da una nueva versión del 23F con tres claves. El elefante blanco era el rey. La actuación militar se preparó en zarzuela y no pretendía ser un golpe de Estado, sino un golpe de timón contra el gobierno. Por si fuera poco, los partidos de la oposición a Suárez como PSOE y Alianza Popular habrían estado al corriente y dispuestos a participar en un gobierno de concentración tras derrocar a Suárez. Un gobierno presidido por el general Alfonso Armada, en el que Felipe González sería vicepresidente y estarían incluidos casi todos los padres de la Constitución. Un ejecutivo conocido y bendecido por el rey como solución a los problemas de España. Un gobierno, de nuevo, no elegido por las urnas. En todo esto estaría la clave de los desencuentros entre el monarca y el expresidente. Temeroso del ejército y convencido por Armada de que el ruido de sables crecía sin parar, don Juan Carlos intentaría forzar la dimisión de Suárez. El 22 de enero de 1981, la discusión sube de tono. Hablemos claro señor, yo no estoy en el cargo de presidente porque me haya puesto ahí su majestad. Tú estás aquí porque te ha puesto el pueblo con no sé cuántos millones de votos. Yo estoy aquí porque me ha puesto la historia. Soy sucesor de Franco, sí, pero soy el heredero de 17 reyes de mi propia familia. Uno de los dos sobra en este país. Y como comprenderás, yo no pienso abdicar. El 23 de enero, cuatro generales y un almirante acuden a Zartuela. Amenazan con un golpe. El rey les recuerda que él no gobierna y llama a Suárez. Le hace entrar en la habitación con los militares. Milán Zelbosk exige al presidente que limita. Suárez le pide una razón. Otro de los generales saca una pistola y la enseña. ¿Le parece bien a usted esta razón? Desde la escalera interviene el rey. ¿Te das cuenta de hasta dónde me estás haciendo llegar? Suárez tardará todavía cuatro días en decidir. El 27 de enero se presenta en Zartuela. ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme? Que me voy, señor. Que gobiernen los que no me dejan gobernar. La reacción del monarca con quien se asegura fue su gran amigo Esfría. Se limita a llamar a su secretario. Sabino, que este se va. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué pasos? La dimisión y la posibilidad de investir presidente a calvoso pelo dentro del marco constitucional hace innecesaria la intervención de los militares. La operación de armada se desactiva. Pero según Pilar Urbano, el general ya está lanzado y no quiere parar. Así se llega al 23F. ¡Ya te pongo el punto! Tras el golpe, Suárez culpa al rey y quiere recuperar su cargo. La tensión entre ambos es máxima. Nos la has metido doblada, alentando a armada y a tantos otros. Diciéndoles lo que querían oír de boca del rey. Tú mismo alimentaste el dichoso malestar militar. Pero tú te das cuenta de lo que dices y a quién se lo dices. Sé demasiado bien a quién se lo digo. Esta situación la has provocado tú. No, al revés. Lo has provocado tú y la he evitado yo. Quiero revocar mi dimisión. Me estás amenazando, oso cabrón. Mira, ni tú puedes retirar ya la dimisión ni yo voy a echarme atrás en la propuesta de Leopoldo. Todavía no te has enterado de que ha sido a ti a quien le han dado el golpe. Suárez nunca volverá a la presidencia. Pilar Urbano asegura que todos los detalles de su libro provienen del propio expresidente y de fuentes muy cercanas a él. Pero la polémica está servida. No, no, no es tan fácil. Justo esto. No, no, no es tan fácil. Esta situación la primera una de las cosas. acute. fe.